La semana pasada ante el Tribunal Electoral, ayer el Tribunal Electoral da a conocer algunas anulaciones de firmas, en su caso son 491 firmas que fueron anuladas y lo que resuelve este edicto es que dice que son porque hay personas que han decidido renunciar al apoyo y otras que por defunciones. Su planteamiento ante este comunicado que envía o el boletín informativo que envió el Tribunal Electoral. Bienvenida, buenos días, profesora. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente es un proceso que se ha estado desarrollando. En nuestro caso particular ya lo comunicamos en su momento. Se debe, sí, lamentablemente al fallecimiento de algunas personas, pero fundamentalmente por algunas inconsistencias en términos tecnológicos, de los cuales nosotros nos hemos hecho responsables. Eso lo manifestamos el año pasado. Bien, profesora, sin embargo, estas anulaciones de firma llegan prácticamente o se dan a conocer prácticamente a dos semanas y dos meses y un par de días ya de terminar este proceso de recolección de firmas. ¿Dónde usted ya se posiciona en el tercer lugar con 113.240 firmas? Sí, efectivamente es uno de los elementos que estuvimos denunciando, manifestándole desde hace algún tiempo al Tribunal Electoral, que era necesario que estos procesos se dieran a conocer de manera oportuna, con un proceso de coordinación con las diversas precandidaturas, pero sobre todo con transparencia y un trato equitativo, igualitario hacia todos los precandidatos y precandidatas, que ha sido una de las manifestaciones que desde el primer momento hemos manifestado a los responsables del Tribunal Electoral. El tema es que muchas veces las debilidades que han confrontado de manera reiterativa al Tribunal Electoral, hemos señalado, no pueden ser responsabilidad de los precandidatos, en mi caso particular, en donde se ha mostrado un proceso transparente, honesto, donde cuando llegamos al Tribunal Electoral y se han dado algunas de las revisiones, cuando compete, hemos manifestado que aceptamos el error y hemos pedido en algunos otros casos que efectivamente haya un proceso transparente de reconsideración de esos audios. Buenos días, profesora Gordón, Sara Espineda Trosch, les saluda. Primero, permítame felicitarle por la labor realizada durante toda esta jornada de recolección de firmas y esa escalada importante, esa remontada importante que ha dado usted como mujer y como aspirante presidencial. Profesora, el pueblo panameño necesita saber por qué Maribel Gordón quiere llegar a esta candidatura de la presidencia de la República, ¿por qué el pueblo panameño le tiene que dar esa oportunidad? Bueno, no es un proyecto individual. Mi programa, mi plan para la vida digna es un proyecto colectivo, así lo hemos hecho saber. Es un proyecto que ha estado viniendo, construyéndose desde hace algún periodo, consultando diversos sectores de la sociedad panameña y también en ese recorrido permanente que hemos realizado, no de ahora porque estamos en un proceso preelectoral o porque estamos aspirando a la candidatura a la presidencia de la República. El caminar de Maribel Gordón ha sido constante, ha sido al lado de los diversos sectores de la población panameña, sectores sindicales, gremiales, campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores. Hemos estado al lado de las problemáticas que confrontamos nosotras las mujeres y el plan para la vida digna lo que hace es recoger precisamente las aspiraciones, las necesidades que tiene el pueblo panameño en el sentido de que se satisfagan sus necesidades fundamentales de vida, como es el acceso al agua potable, el problema de la alimentación sana a bajos costos, el tema de los medicamentos, el tema de la salud, la educación, la vivienda, el tema de la recreación, de la cultura, del deporte y el problema de que se respeten nuestros derechos humanos que vienen siendo desmantelados por los gobiernos que han presidido la conducción del Estado panameño. Pero además llama a descentar, llama a construir real democracia, llama a construir sobre todo un proyecto que está encaminado a una sociedad con justicia y equidad social. Panamá, a pesar de que crece, es uno de los países más inequitativos del mundo y el pueblo panameño se hace eco de esa propuesta porque son sus anhelos, son sus esperanzas de tener la vida digna. Pero profesora, usted como economista, y tocó ese punto que estamos creciendo económicamente bastante bien, sin embargo, la clase pobre de este país, no la clase media, tampoco está sintiendo ese crecimiento económico y siempre le pedimos a los economistas que nos hablen de un lenguaje sencillo para que las personas lo puedan entender, porque si le hablamos de porcentajes y de números, ellos dicen, sí, está bien la economía, pero ¿por qué yo veo que cada vez las cosas me cuestan más porque el dinero con mi salario no me alcanza? Entonces, ¿dónde va esa distribución de las riquezas? Bueno, yo creo que en términos claros, sencillos, el problema que tiene el país que se ha encaminado a producir riqueza en pocas actividades, en pocas regiones y queda concentrada en pocas manos. Esa riqueza no está dirigida a valorar la necesidad de bienestar humano de la población, sino que está en función del crecimiento de un indicador que llamamos Producto Interno Bruto. Y lo que se suele decir por parte de los gobiernos es que si el crecimiento económico es positivo, al país le va bien y Panamá ha demostrado que eso no es cierto, porque aquí el crecimiento ha sido de uno, de dos dígitos, pero la pobreza, la inequidad, la exclusión, la discriminación y la pauperización que vivimos es ascendente, porque es un modelo que no mira a la gente, a la población, a los seres humanos. Desde ese punto de vista yo he llamado a que tenemos que cambiar en términos de que el eje no puede ser el crecimiento, el eje tiene que ser el desarrollo económico, el desarrollo económico significa bienestar humano, acceso al agua potable, acceso a vivienda digna, acceso a educación, salud, seguridad social, el acceso a los alimentos, a los medicamentos, a la seguridad social. Ese es el criterio que debe prevalecer. El desarrollo económico requiere crecimiento, pero el crecimiento se puede generar sin que haya desarrollo, es decir, bienestar humano, calidad de vida, lo que la CEPAL en la década de los 60 llamó crecimiento económico con pobreza. Y es lo que está viviendo desde hace varias décadas el pueblo panameño. Y esto no solamente ha afectado a la clase trabajadora, a los pobres, sino que ha pauperizado las condiciones de vida de los profesionales, desde las llamadas capas medias, de los denominados micros y pequeños productores y empresarios. Es decir, es un modelo que cada vez se excluye a más sectores sociales. Y evidentemente ningún país resiste esa dinámica en donde la política económica solo está dirigida a un minúsculo grupo de la población. En términos concretos, nosotros hemos dicho a los 115 ultramillonarios de este país. Profesora Gordón, como economista y candidata presidencial, no puedo dejar de preguntarle su opinión sobre la situación que atraviesa Estados Unidos en el tema del riesgo que existe de caer en default la deuda de esta potencia mundial, nuestro principal socio económico. Fíjate, cuando empezó el problema del endeudamiento que se catalogó como problema dada la relación deuda-PIP, Estados Unidos, no Estados Unidos, el modelo neoliberal llama a la necesidad, dicen, del equilibrio. No gasta usted lo que no puede pagar. Una situación que los economistas en momentos determinados cuestionamos en función que la dinámica económica tiene que abastecer y considerar todas las esferas de la vida social. A América Latina se le impuso los programas de ajuste estructural, el tema de pagar la deuda, pero el caso particular de los Estados Unidos es una economía que se sustenta sobre el endeudamiento porque trasladan su consumo, el costo de su consumo, al resto del mundo. Hoy, un resto del mundo con problemas económicos profundos y allí la crisis económica que ha llevado a muchos a plantear que esto es un modelo ya agotado, el neoliberalismo, y con el surgimiento de nuevas potencias, países que se convierten en potencias en el sentido de su capacidad de producción y obviamente eso se traduce en una mayor capacidad de colocación de sus bienes y servicios. Eso lo enfrenta a un dilema, indudablemente, que hace que también se vean reflejados en los otros contextos como son sus políticas monetarias, su política fiscal y que en términos de la población de los Estados Unidos hay un nivel de preocupación dado también el crecimiento galopante de condiciones de vida que han sido mermadas, han sido pauperizadas por un gran número de la población que recibe en ese país. Profesora, hablando ya de los Estados Unidos, aprovecho para hablar sobre su propuesta para la política exterior, vemos que Panamá no sale de una lista de paraísos fiscales y sigue cumpliendo una serie de directrices que le colocan cuando vemos que estos países también se están cometiendo quizás los mismos errores y nosotros los hemos mejorado, pero seguimos siendo el decir siempre que sí ante estas potencias mundiales. Igual pasa con los Estados Unidos, una embajadora que opina sobre los casos de nuestro país, los temas de nuestro país, olvidándose del trabajo que debe hacer un embajador en cada nación a la que son nombrados. Bueno, en el conjunto del vínculo Panamá-Resto del Mundo, nosotros hemos dicho que debe prevalecer a una política de respeto, que se respete nuestra autodeterminación, pero eso pasa por los gobiernos y los gobiernos panameños han sido sumisos frente a las exigencias internacionales de cualquier orden. El seguir colocados en las listas evidencia dos problemas que yo creo que en este país no se han querido resolver. El primer problema que no se comprende que hay un proceso de lo que llaman competencia entre los diversos paraísos fiscales, entre las diversas estructuras financieras que están dirigidas a lo que llaman una conducta no legal en los procesos financieros. Y lo otro es que se acatan las medidas como recetas y como exigencias de los organismos internacionales y de algunos gobiernos. No hay una misión desde el plano nacional que llame a descentar, que llame a defender los intereses nacionales. Y esto yo sí quiero hacer una observación. Muchos vinculados a esas estructuras comienzan hoy a bancar banderas de un falso nacionalismo. Yo creo que hay que adecentar, hay que corregir, pero teniendo una política nacional de la conducta que se va a tener en el plano financiero, en el plano de las relaciones entre los países. Y para mí un fundamento principal es que se respete nuestra autodeterminación. Y en el otro plano que Panamá establezca sus propias normas de transparencia, de adecentar la conducta del papel que hemos jugado, producto de las exigencias que en un momento determinado tenía el propio conjunto de la economía mundial, sobre todo del poder hegemónico a nivel mundial. Ese es el papel que jugamos. Hoy ese papel quiere ser reducido en función de los intereses que ellos tienen y Panamá nuevamente no es capaz de dar una respuesta, una respuesta desde los intereses nacionales. Profesora Gordón, para todos es una realidad la crisis que se vive en América. ¿Cómo sería un gobierno, la crisis política que se vive en América y económica también, cómo sería un gobierno de Maribel Gordón? Bueno, yo creo que va a ser un gobierno respetuoso de todos los derechos humanos, un gobierno que camina hacia el desarrollo social, es decir, bienestar humano, un gobierno que cree en la necesidad de construir real democracia. Y la real democracia implica participación en la toma de decisiones de todas las acciones estratégicas que debe definir este país. Nosotros creemos en eso, vamos a impulsar ese tipo de gobierno y un gobierno que atienda fundamentalmente las necesidades insatisfechas por décadas por la mayoría de los panameños y las panameñas. Profesora, ¿cuál será el recorrido del resto de la semana? Y bueno, ¿qué se espera para los siguientes dos meses en la campaña de Maribel Gordón? Bueno, nosotros somos creyentes de la necesidad de mantener esa estructura de relación directa con las comunidades, con las organizaciones sociales, y en ese sentido caminamos frente al clientelismo que impera, frente a lo que se avecina con campañas millonarias de publicidad, nuestra estructura organizativa está llamada a estar en ese caminar constante, en esa conversación directa con los panameños y las panameñas, con las organizaciones sociales que han demandado un cambio en este país, un cambio real, una alternativa distinta, y esa alternativa la está ofreciendo el Plan para la Vida Digna. Ese es nuestro accionar, no viene de ahora, ha sido permanente, permanente, y lo que vamos a hacer es reforzar ese planteamiento. Estamos en las comunidades con sol y con lluvia. Esa es la organización, la planificación y el compromiso, sobre todo, que tenemos con esta sociedad. Profesora Maribel Gordón, gracias por estar con nosotros esta mañana y atender esta entrevista para hablar sobre estos temas durante la mañana. Gracias por la invitación. Gracias.